comentarle esta información. El día ayer inició la campaña de despistolización 2021 en todo el estado de Sonora y con el fin de alejar a las personas del peligro de las armas, el gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado y del ayuntamiento de Guatabampo que preside el profe Chuy Flores, iniciaron la campaña de despistolización 2021 en aquel municipio donde elementos del 60 batallón de infantería canjearan armas de fuego por vales de despensa sin averiguación alguna. Es lo que le digo, el programa ha sido exactamente la misma. Yo le estoy platicando la anécdota de hace 20 años y sigue estando exactamente igual. No averigua nada. ¿Quién te la dio? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Qué has hecho con esa arma? Bueno, ya digo, no van a entregar un arma donde sean que han cometido muchos delitos con esa arma. Por supuesto que no, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo en aquel entonces, uff, tenía como dos, tres pistolas mi abuelo ahí en casa. La casa más cercana a mi abuelo, allá en la Colonia Unión, por cierto, cuando se reporta mi amiga Laura me da muchísimo gusto que me recuerde ese terreno de Guatabampo. Su vecino más cercano estaba como a un medio kilómetro, o sea, no tenía vecinos. Para donde volteara mi abuelo no tenía ningún vecino y teniendo ahí pues todos sus hijos prácticamente en el monte o en las tierras de cultivo, pues tenía que tener ahí su cohete, tenía que tener su arma por lo que pudiera pasar. Gracias a Dios nunca lo utilizó, gracias a Dios. Pero ya la familia después dice, pues ¿qué hacemos con el arma? O sea, ese tipo de armas sí se pueden entregar porque pues ya nadie las utiliza. El caso es que estuvieron presentes en el inicio del evento el propio presidente municipal, el profe Chuy Flores, Jesús Flores Mendoza, el secretario del ayuntamiento, el payo Orduño, Rafael Orduño, el ingeniero, los coordinadores de prevención del delito y participación ciudadana, Guadalupe Sandoval Núñez y José Benigno, Espinosa La Rosa, además del comisario de seguridad pública, el comandante Edgardo Miranda Ramírez, el regidor Mario Lerma Soto y Héctor Eduardo Goicochea Elcántar, además del sargento segundo del 60 batallón de infantería. Así que pues ahí anduvieron en Guatabampo, así en ese mismo módulo amigo del auditorio, lo único que ha cambiado es que el pasto ese que se ve atrás es artificial y cuando yo fui pues era natural, ¿no? Hace 20 años, pero así estaba la misma mesita, es más, miren ahí están destruyendo un arma con la que le llegan ahí, la destruyen ahí en caliente y en seco, pues es que ya las que llevan están prácticamente inservibles pues y lo que hacen es destruirlas ahí en su totalidad y el que sigue entregarle su su balecito de despensa. ¿Qué anécdotas cuando uno iniciaba su vida de reportero? Pues así nos tocó, ¿eh? Con una granada llevó el tipo, no hombre, me dejó más asustado. Desde entonces no me he parado en un módulo esto de despistalización. ¿No te han tocado a ti, mi estimada Columba? ¿No? Bueno. Bien, bien.